Yes, sir. Marceto. Un nuevo aire, Music Inc. Bachelante y FECA. Superación. Jambi el favo. Perseverancia. Oye, puta. Y tú conoces los códigos míos. Y si me intentan planchar, jure no fallar si me van a mandar. Porque nosotros no fallamos. Ya que ninguno me la dio, pues yo solito me la di. A mí en la calle me crió. Por eso somos Real G. Siempre firme con los códigos. Yo no me viro siempre sólido. Con la práctica encima. Por si estos puerco se ponen pa' mí. El antifeca. Yo les enseñé a tener la cuerda sin que se les note. También les enseñé los valores que porta un bichote. Les enseñé que cuando el avispero se alborote, les metemos a todo el panal hasta que los pines se agoten. Pero no salieron tan finos como creía. Salvé la vida y no preguntan por la mía. Aunque no hace falta porque gracias a Dios estoy al día. Los amigos son pa' siempre, cabrón, no pa' un par de días. Viviendo en guerra y unas pocas fueron tuyas. Mi nombre se menciona cuando el tuyo se murmulla. Yo dejo que los falsos fluyan. Porque pa' amigos como tú prefiero que un enemigo lo sustituya. Se resbalan aunque el piso se les seque. Y yo que los conozco bien sé que su lealtad baila encima de un cheque. Que Dios perdone a los que pecaron y a los que pequen. Pero a ti te picamos en pedazos pa' que te requeen. Yo no soy jefe, cabrón. Yo soy un líder con honores. No soy el mejor pero me respetan los mejores. Yo he visto gente caerse que subieron en ascensores. Los alcaedas no se mueren y en los tiempos peores. No te la busques o te damos piso. Después no pregunten quién lo hizo. De pa' los balas y cepillos tengo un lote. Ando con Pacho y Jambi andamos a los copines. A que ninguno me la dio. Hoy yo solito me la di. A mí en la calle me crió. Por eso somos Real G. Siempre firme con los códigos. Yo no me piro siempre sólido. Con la práctica encima. Por si estos puercos se ponen pa' mí. Casi nadie me la daba. Cuando en Peside decía que yo cantaba. Ya muertos están presos, dos o tres que me ayudaban. La isla es un volcán, la calle parece lava. Son mis hijos, todos los que salieron en esclava. La calle me crió. Me encantó el calentón de chamaco en el callejón. Todavía recuerdo a Cachetón. Parece que fue ayer y en verdad pasa un montón. Subí pa' Dini, el personaje principal es un ratón. Tú naciste balicatón, mamón, un complejo cabrón. Te fuiste con la corriente por dormirte camarón. Los feos andan pisándome estalón. Y yo coronando un melón por si acá tengo un pistolón. Ya que ninguno me la dio, pues yo solito me la di. A mí en la calle me crió, por eso somos Real G. Siempre firme con los códigos. Yo no me viro siempre sólido. Con la práctica encima. Por si estos puercos se ponen pa' mí. Ya que ninguno me la dio, yo solito me la di. Y en la selva de cemento, José ando sobreviví. Pendiente a los enemis. En el talentón yo nunca te vi. Busqué lo mío, aunque no confiaron en mí. Ahora que yo soy el boss, todos quieren a lejos. Envian la correspondencia por Gmail y la Santa Claus. En el blog, más de 500 barras que te tienen en la mira. Así que si me tiras, esto se jodió. Los códigos en la calle son claros. Si falla una te la cobran, no te salvan ni la suerte. Los flyters siempre vestimos caros. Porque en el barrio, mi hermano, las cosas son muy diferentes. No te la busques o te damos piso. Después no pregunten quién lo hizo. De pa' los balas y cepillos tengo un lote. Ando con Pacho y Jambi andamos a los 4K. Ya que ninguno me la dio, pues yo solito me la di. A mí en la calle me crió, por eso somos Real G. Siempre firme con los códigos. Yo no me viro siempre sólido. Con la práctica encima, por si estos puercos se ponen pa' mí. Ay, yo, Pacho de Antifeca. Jue puta. Falseto, Baby Kush. En la calle me crió. Jambi el Favo. ¿Qué sabe, sabe? Directamente de la República y los hits. Santurce en la casa. Jomo Pauta. Jambi el Favo. Es de Troce. Jajajaja. Y tienen que estar obligatoriamente. De la magia. De la magia. Los dueños de la calle con humildad y respeto. Pají Zirila. Forever. Oide. 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 Gracias.